Si quieres ver el partido no olvides dejar un like y comentar el video, entonces te estaré dejando un link en la descripción del video para que vayas a verlo, si te sirvió no olvides suscribirte. León contra Pumas, horario y donde ver en vivo por TV la semifinal de la Leeds Cup. Este miércoles 15 de septiembre solo un equipo mexicano podrá dar el grito, los generales de León y los Pumos de la UNAM se ven las caras dentro de las semifinales de la Leeds Cup. Y solo uno se llevará el honor de protagonizar la final en el Allen Cat Stadium, fue el pasado 10 de agosto que los Melenudos obtuvieron su pase a la fase de los 4 mejores con un contundente 6 a 1 ante el Sporting Kansas City. Mientras que un día después los Aureazules tuvieron que llegar hasta los penales tras un 1 a 1 en tiempo regular para con un 2 a 3 llevarse el pase ante el New York City. Ambas escuadras viven un momento diametralmente opuesto en la Liga MX. Los panzas verdes son sublíderes del torneo tras cosechar 15 puntos, mientras que los universitarios están en la 17ª posición con solo 6 unidades sumadas. A pesar de ello, ambos vienen de empatar sus últimos compromisos ligueros ante Tigres y Chivas respectivamente, por lo que se espera un duelo nivelado en el BBB Stadium en Houston, Texas. La otra semifinal será protagonizada por el Seattle Saunders y Santos Laguna, por lo que los fanáticos mexicanos ya se saborean una final tricolor en tierras extranjeras. No te olvides que este miércoles 15 de septiembre será el partido a las 22 horas tiempo del centro de México. La transmisión será únicamente por tu DNI e ESPN, así que no te lo pierdas.